Hola, hola chicas, chicos, ya estamos aquí otra vez, voy a tener que cambiar esta frase porque no me gusta nada, pero es que... no sé cómo empezar, ¿verdad, Nano? Así que, intro y empezamos. ¡Sí! Bueno, parece que sea como la última vez que nos vimos, volvemos a estar aquí en el comedor, pero como ya veis, con todos los cambios que hicimos, que sigo con los cambios porque me han encantado, lo que pasa es que sí que es verdad que todavía lo sigo viendo un poco y ensosina hasta que no ponga las cortinas y todo lo que quiero poner, que por cierto, hoy sí que os voy a dejar unos recales que ya he encontrado por internet que se las tengo que mandar a mi hermana Lucía para que me las compre allí donde ella vive, que hay una tienda que venden de todo. Os dejo las imágenes de las telas que el año pasado... El vídeo pasado diréis, Ana dice un montón de cosas y luego no hace nada en el vídeo, y es verdad, porque es que digo cosas y luego digo, ¡uh! Pues si no he puesto esto, no he puesto lo otro, pero es que chicas, estos vídeos que yo hago es como si fuera un directo, o sea, lo estoy grabando, ¡bum! Yo casi no corto, casi lo grabo en el mismo día, en fin, tal cual, ¿sabes? Va saliendo, tal cual voy haciendo, tal cual voy grabando. Así que os voy dejando estas imágenes, mirad, me he decantado por todo. Me he decantado por la raya, como veis, me he decantado por el cuadro bichín y me he decantado por el cuadro escocés. Lo vamos a poner por toda la casa, ya sean cojines, ya sean cortinas, ya sean pies de camas, o sea, si compramos los retales, chicas, salen mucho más baratos. Yo he visto mantas y pies de cama de cuadros escoceses que valen un montón. Sí que es verdad que las, ¿cómo se dice?, las telas de cuadro bichín o de cuadro escocés a veces son más caras que otras, ¿eh? Y eso que la gente no suele ponerlas, pero bueno, ya cada vez se van viendo más aquí en Estados Unidos, América y todo eso se ve más que aquí, pero aquí ya se está viendo más. A mí es lo que, como ya sabéis, lo que ya me salí de hace tiempo es lo que más me gusta en la vida, el cuadro bichín, un cuadro, en fin. Así que esta Navidad no tiene por qué ser solo una cosa, un cuadro y ya todo igual, no. No, puedes combinar tanto la raya como el cuadro. Yo voy a combinar la raya de las cortinas, si la encuentro la tela, y chicas, la semana que viene os lo enseñaré si ya la tengo. Y entonces combinaré la raya con el cuadro bichín. Yo creo que va a quedar bien. Y no me rollo más, chicas, hay un montón de cosas por hacer hoy también. Hay dos tutoriales que luego ya al final pues lo vamos a poner cada cosa en su sitio. He sacado muchas cosas de Navidad que yo he visto que se pueden poner ya porque no se ven muy navideñas y como para la época que vamos entrando ya del frío-invierno, pues para la casa pues se ve un poquito también más acogedora. Ahora os lo enseño y luego lo pondremos, ¿vale? Venga, vamos a ello que este vídeo no se haga eterno como siempre. Vale, y lo primero que vamos a hacer, que no os lo he dicho en la introducción, va a ser... ¿Qué os dije yo de cuando forré la mesa? Que por cierto, os ha gustado mucho a todas. Y mira que fue una cosa que hice por hacerla, que tenía ahí el trozo de vinilo. Mira, os dejo aquí porque Marina me lo preguntó que creo que ya lo ha comprado. Para que hagáis una captura si queréis porque los enlace a veces no lo puedo poner, ¿vale? Es de Amazon, pero bueno, en cualquier sitio de manualidades, de pintura, yo creo que estos vinilos lo venden. Yo no sé si el mismo lo podéis encontrar, pero lo venden. Yo es que lo compré en Amazon y este me costó 8.90, pero sí que es verdad que es de 3 metros. El de 5 no lo he encontrado y no sé si me va a llegar para todo lo que quiero. Ahora lo vamos a ver porque lo vamos a hacer todos juntos. Así que lo primero que voy a hacer va a ser esto, ¿vale? A ver cómo queda, que yo creo que va a quedar estupendo. Y luego, vamos a mirar, todo esto es lo que he sacado, ¿vale? Mirad, estos árboles, bueno ya luego os lo explico, bueno sí, ya os lo explico. Los hicimos, quien nos sigue ya del año pasado, ya lo sabe, que está hecho con los palitos estos que venden en los chinos, que son muy baratos, lo podéis hincar en cualquier, pegar con silicona en cualquier madera, cartón, si no tenéis madera, cartón también se sostiene y enrollado con lana, ¿vale? De la lana que vosotros queráis, o sea, esto se ve mucho por YouTube, por todos los sitios, se ve, es muy fácil de hacer. Entonces digo, mira, lo voy a sacar a ver qué hago, como lo veo todo tan blanco y tan, digo, a ver qué hago, si lo pongo o no lo pongo, ¿vale? Y yo creo que sí que lo pondré. Entonces he sacado estas de original, porque me parecen, para ahora también, para lo que voy a hacer, me van a quedar bien. Tampoco se ven, se ven navideñas. Así que no secaré con ellas, que vienen, son dos pequeñas y una bandeja grande. He sacado las cherries, porque las cherries, ya sabéis también que me encantan, me encantan para Navidad. Yo creo que es, por referencia, la planta más bonita que hay. También se puede poner antes de Navidad, si no lo condimentamos con lazos ni con cosas navideñas, pues también se puede. Así que igual también la ponemos. Y el árbol este, que sabéis que tengo tres o cuatro árboles, que los que no me seguís del año pasado, no sé si puse cuatro árboles, no lo sé. Y este me costó muy barato, tres euros en el E2. Es pequeñito, es como tipo pino, así que igual también lo pongo, ¿vale? No lo sé, ya todo eso lo veremos. Ah, y el tutorial va a ser también esta casita de Papá Noel. Ya veis que pone Jojojo con Stensils. Y que ya veréis cómo se hace, porque aquí en este tutorial lo vais a ver, porque también me habéis preguntado. Y que dónde lo compraba, Mila me lo ha preguntado, que espero que sí, que creo que ya... Pongo aquí la foto, me parece, o no, porque ella ya la ha comprado. Solo tenéis que poner Stensils en Amazon y ya os sale. Y ella encontró justo y todo la misma letra, porque esta es más grande. Es muy fácil de cartón, muy fácil. Y, bueno, pues vamos a ello, chicas. Vamos primero con la mesa, a ver cómo queda. Que yo creo que va a quedar estupenda. Venga, vamos a ello. Chicas, he querido quitar solo este trozo, para que veáis que, mirad, no daña el mueble para, para nada. Lo que pasa, que yo sí que es verdad que no lo voy a quitar, ¿vale? Porque digo, para qué lo voy a quitar, así va a quedar todavía como más estúpido, ¿no? Y ya cuando me decida quitarlo otra vez y ponerlo todo blanco, pues lo quito los dos. Pero ahora no lo voy a quitar, lo voy a poner encima de este, ¿vale? Pero solo he querido quitarlo un poquito, para que veáis lo fácil que se quita. Mirad. Si, si lo hay despacio, se quita del todo. Lo que pasa es que yo no quiero quitarlo más. Y, y no daña el, el, el mueble para nada, ¿eh? Sigamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas, ¿qué os parece? Ha quedado espectacular. Bueno, espectacular. Y dale, a mí me gusta particularmente y sé que a muchas os ha gustado mucho. Mirad, chicas, se tarda más en recortar esto porque tenéis que tener mucha paciencia si lo queréis en el bordillo, ¿eh? Si no os lo ponéis hasta aquí también queda muy bonito. Pero yo lo pongo solo hasta el bordillo. Luego pinto, pinto el bordillo de aquí, un poquito en blanco que sobreesparza el papel. Y entonces todavía parece más, más realista, ¿sabéis? Sí, entonces, me ha encantado, me gusta mucho. Y la mesa también ha quedado... ¡Uah! Ha quedado estúpida este. Este no es un perro, es una rata. También ha quedado estúpida el mueble. Una cosa, me ha faltado para... Esperad un momento. Ay, que ya me ponen coche, a ver si ahora me van a poner. Mirad, me ha faltado para la mesa. Claro, porque no era de cuatro, no era de cinco, era de tres. Yo lo que compré es que era de tres, pero bueno. Estoy en duda si la voy a... Si esta la voy a dejar blanca o la voy a poner, no lo sé. Pero bueno, me compré otro rollo y ya está. Por ahora la voy a dejar así. Y si no la pongo del gris este, de madera, le quitaré de este y la dejaré en blanca. Eso ya lo veremos. Así que seguimos, chicas, seguimos. ¡Ah, sí! Os voy a dejar con el tutorial de la pizarra, la que os he dicho antes, creo que os lo he dicho. Sí, creo que sí, ¿verdad? Que es un... Un... Un esto. Ay. Mirad, es de la farmacia. ¿Sabéis estas cosas que venden? Que son publicidad de las farmacias, de los estancos también hay. Pues lo dejaban en la calle y lo cogí. Y bueno, para hacer un cuadro, para hacer algo, se me ha ocurrido hacer la pizarra. Os dejo con el tutorial y ya lo único que nos queda es ponerla en su sitio y decorar un poco todo lo que... Sí, todo lo que he sacado y enseñaros bien las mesas, ¿vale? Así que hay muchas cosas por hacer, pero es que si no se hace tan rápido, tan, 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 tan... Tan largo el vídeo, porque hay muchas cosas por hacer, muchas. Vamos a ello. Os dejo con el tutorial. Os dejo con el tutorial. ¡Suscríbete al canal! 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 tiene que gustar la una, verdad que está a gusto en su casa así que a mí me encanta y mi marido, como el pobre lo dice mi marido ya llega es que esto es lo que voy a decir y antes cuando no cambiaba tantas cosas, bueno, él me conoce y sabe que de siempre la casa me ha encantado y de siempre estoy haciendo cosas, era un niño pequeño y me pintaba la casa yo sola cada seis meses, cambiaba de colores cuando se llevaban a todo el color pero bueno, ya hubo una época que lo dejé bastante, sobre todo porque no me encontraba bien, no tenía ganas de nada y ahora con el canal, pues claro, todavía más porque son ideas que quiero compartir con todos vosotros y antes llegaba a hablar y decía, uy, qué bonito visto que has hecho, ¿no? claro, porque veía algo diferente, pero es que ahora, qué coño va a decir uy, otra vez, el pobre y es que cada vez que viene algo diferente entonces ya no hice nada, es que el otro día me hizo mucha gracia porque el sábado llegó de trabajar, bueno, y con la noche ya como él se cambió aquí, pues poco a poco sube arriba pero claro, para dormir, sí y yo ya estaba en la cama y pintó la tele y sube para arriba o sea, estaba todo cambiado con pinas, entre el dos todo rojo, como ya sabéis con los cuadritos pichis ay, claro y no dijo nada es que no dijo nada porque claro, ya pobre ya está acostumbrado que la estima y él no se queja no pongas esto, no pongas lo otro no se queja para nada, todo le gusta la verdad, o sea bueno pero bueno, le explico todo lo que él si alguna vez dirás que esto, Ana le explico todo bien, o sea, la casa es de los dos así que, pero bueno, que todo le gusta bueno, después de este rollo me ha encantado chicas, ahora lo veremos mejor así que ahora es lo único que queda ya nada más ah, sí, el tutorial de la de la casita que no me gusta mucho lo he hecho con un poco de prisa y tengo que hacerle más cositas pero bueno, vosotros ya sabéis más o menos que podéis hacer una casa muy sencilla o un pueblecito de casa de cartón que yo creo que igual también lo voy a hacer y os dejo con el tutorial y una vez que acabe el tutorial ya nos enviamos a limpiar un poquito y a poner todo lo que he bajado y acabamos con el vídeo ¿vale chicas? venga, os dejo ¡Gracias! X you y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!